¡Muy buenas a todos, chavales y chavalas! Soy Remember V2, capítulo 15 de Curiosity. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, fijaros en esto. El portero salva un balón en la línea de gol, pero el árbitro pita penalti, ¿por qué? O sea, pita penalti porque un jugador chocó con el portero y le pita penalti al portero. O sea, es absurdo esto. Bueno, eso le ocurría al amigo Franco, pero es que a mí también me ocurre algo parecido, algo subrealista, ¿no? Fijaros en esto. Penalti. O sea, el tío me come y encima penalti, ¿no? O sea, es absurdo. Bueno, mira, fijaros en la repetición, ¿vale? Se me echa encima, ¿vale? Se me echa encima y me pita penalti. Bueno, yo no sé cuál de los dos es más absurdo, pero los hay mucho peor, ¿eh? Bueno, pues esto es el FIFA, que... el simple FIFA. Va a putear a la gente. Miran, miren qué penalti. No sé si reí o lloran. Y con esto en el minuto 90, pues quieran o no, el minuto guiri, es que es vergonzoso. ¡Vim, vim! Contemplen. El FIFA. Simplemente el FIFA. Otra de esas cosas que son muy graciosas, ¿vale? Porque te ríes por no llorar, ¿no? Como decía antes el amigo, es que vaya tela de penalti que le pitan, ¿no? Bueno, es el tema de los barullos porque un jugador cae al suelo lesionado, ¿no? Esto lo hemos visto también en muchas ocasiones. Entonces, fijaros, parece que el balón tiende a ir a ese jugador que está en el suelo, ¿no? Creo que cuando un jugador está en el suelo debería de intentar, por lo menos, el juego, ya que está en automático, los pases, debería de ir a un jugador que no esté en el suelo, ¿no? Es que fijaros, porque es que si no, se montan ahí unos pitotes que parecen ridículos y absurdos, ¿no? Parece que siempre el balón, ¡pum! Ya veis, ¿no? Va otra vez a ese jugador que está tumbado en el suelo. Otra cosa es que el sonido, ¿no? Los efectos de sonido están muy bien hechos. Por ejemplo, el sonido del palo, vean. Es increíble, che, ¿no? Es que está claro. Si no quiere, no quiere. Penalti a favor. Bueno, minuto 90, el lanzamiento en el larguero, no le da al portero tampoco, varias ocasiones, otra más, el porteo lo para todo y cierre. Anteriormente, me mandaron una foto de un entrenador que hacía una cosa muy rara, ¿no? Y era que se metía al campo, pero esta vez tenemos un vídeo. ¡No puedo! En serio, que esto no tiene precio, de verdad. Todas estas cosas que me mandáis, o sea, y que luego yo comparto con todos, ¿vale? para que todos nos podamos reír, ¿no? Esos curiosities. Muchísimas gracias por todos estos vídeos. Vamos a escuchar unas cuentas de los propios autores. Mira, Rem, a ver si lo puedes agregar a tu vídeo de Curiosity. Minuto 45. Bueno, voy perdiendo, pero no puedo terminar el partido. La pelota salió de la cancha y Casillas no me puede tomar. Y ahí estamos. Esperando, esperando. ¡Atención! Espera, espera, ¿qué está pasando aquí? Te entiende el equipo, le das... ¡El SIDA! Se vive en el SIDA. ¡El momento! Vamos a ver las estadísticas del partido o algo. ¡El SIDA! ¡Ay, qué asco de SIDA! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Esto! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Se está grabando! ¡Ay! ¡Escúta, hermanos! ¡Y mira, mira el puto negra! ¡No, no! ¡Deixa el puto negra! ¡El negra es una farabona! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chucas! ¡Pero qué chucas de la leche, tío! ¡Es que se la controla! ¡El portero no funciona nada! ¡Y en todo el puto angle que te la tira al pal, tío! ¡Escúta, por favor! El partido terminó 1 a 0. Vamos a ver relaciones y vemos que el gol lo hizo Cazares, está bien, pero la asistencia también lo hizo Cazares, entonces, vamos a ver el gol, vemos el gol y vemos que el rival la saca, le queda a Cazares, yo hago como que doy un pase, rebota en el arquero, porque yo me equivoco ahí, y en el rebote cabeceo y marco el gol, es como que yo doy un pase para después ir a buscarlo. Eso me contó, una cosa muy rara. El gol al pobre hombre, madre mía, madre mía, cómo está este juego, por dios. Por no hablar del motor de impacto, no íbamos a hablar en otras ocasiones, pero es que esto es ridículo, fijaros, está en el suelo, hace una segada y de repente, por arte de magia, bueno, pega y una chirivuelta, y bueno, y encima cae de espaldas, como para haberse matado. Y en esta que vais a ver a continuación, el centro, y fijaros cómo señala con el dedo, ¿vale? El compi, fijaros. ¡Wop! ¡Ja! ¿Qué es eso? Lo voy a poner a cámara lenta, ¿vale? Para que veáis cómo, o sea, el salto que pega a ningún lado, y además es que es absurdo, porque es que se pega un salto y se deja caer al suelo. Bueno, fijaros, ¿vale? Ahí está la repetición. Fijaros en el jugador cómo señala Gaby, que es el chico que nos lo manda a este vídeo, fijaros ahí, ¿vale? ¿Cómo va a saltar? ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Qué grande, loco! Bueno, un par de fotitos, ¿no? Eh, Remembert, mira qué bug, espero que te guste, pues me encanta, ¿vale? Me gustan más los vídeos, ¿vale? Me gustan más los vídeos, pero este tipo de fotos me toca un poco lo que viene siendo los huevos. Y a ver, este tipo de cosas, no digo que no puedan suceder, ¿vale? Pero es muy habitual, ¿no? Falta de comunicación entre el portero y la defensa, y el portero acaba arrollando a nuestro defensa, y esto es porque el juego quiere, ¿no? Que nos meta en gol. Es que siempre, este tipo de jugadas siempre suele acabar en gol, ¿no? Ya veis, nuestro portero derriba a nuestro defensa, y ya veis, pues acaba en gol. ¡Lol! ¡Lol! ¡11 porteros en el campo! Me gustaría saber cómo narices ha pasado o ha sucedido esto. No lo entiendo, no tiene lógica, o sea, esto ya lo puse en un curiosidad anterior, ¿vale? En el del rap y tal, pero es que fijaros, aquí lo enseño con un poquito más de detalle, ¿no? Pero, ¿cómo es posible, no? Son los jugadores, lógicamente, ¿no? Ahí los estáis viendo, que son todos porteros. Es, ¿cómo, cómo pasan estas cosas? O sea, ¿cómo, cómo? Es que no me entra en la cabeza, de verdad lo digo, o sea, es, es absurdo, joder, es absurdo. Pero, fijaros, además están, están estáticos, ¿no? Está Courtois de portero, luego hay varios jugadores con la equipación de portero, todos metidos dentro del área, todos metidos en el centro de la portería, Pero, además, os vais a dar cuenta que no, o sea, están ahí por estar, porque no ejercen, eh, eh, de porteros, ¿vale? No son porteros. Fijaros que ahora va a lanzar el balón, lo tira afuera y el portero se lanza y los demás se quedan mirando el balón, ¿no? O sea, lo único que tiene cubierta de esta forma es la portería. Fijaros el lanzamiento, ¿veis? Y lo tira afuera y los demás simplemente se dedican a mirar. ¡Lol! ¿Habéis visto eso? Madre mía, el salto, o sea, ¿por qué hay esa falta de comunicación, no? Entre el portero y el defensa. Fijaros, a la altura del larguero pega el salto. Es increíble, Chenoa, increíble. En fin, tierra trágame. Y esto es lo que ha pasado, fijaros, ¿eh? ¡Hop! Es que es absurdo, joder, absurdo. Pero bueno, por lo menos es gracioso, divertido y... Y no afecta al resultado del juego, ¿no? A priori, por lo menos no afecta al resultado del juego. Es... Es muy grande este bug, ¿no? Fijaros cómo tiene el pie escondido debajo del culo, o no tiene culo, no sé, no sé lo que ha pasado aquí. Pero ya digo, bueno, este bug es muy gracioso y ya digo, esto suele pasar de vez en cuando, no tan a menudo, y no afecta al resultado del juego. Hay otras cosas que sí, y mucho. Como esta, por ejemplo, fijaros, el portero se desliza y sale del área con el varón en la mano, ¿no? Y entonces pita mano. Me parece justo si sucediera siempre, pero es que parece que muchas veces el portero patina sobre el césped y cuando va a salir hay como una especie de barrera. En este caso, no la hay, y es lo que fastidia, ¿no? Que a veces sí y a veces no. Y por último, no podía faltar una de estas. Los porteros que parecen subnormales. Golpea el balón en el palo, casi en la escuadra, el portero se queda mirando hasta que el balón le golpea en la cabeza y se introduce en la portería. ¿Ridículo? Sí. ¿Absurdo? Sí. ¿Que el juego hace lo que le da la gana? También. Esto es FIFA 15, señores. Espero que os haya gustado el vídeo. Machacar el botón de like a ver si arreglan alguna de estas cosas, por lo menos para FIFA 16. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, 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 chao. El árbitro se impito que llevarse a la boca. Jugadores millonarios que les faltan las botas. Hay jugadas muy extrañas que parecen rotas. Apaguen la consola, voy a echar la bota. Lo que hacen en el campo no es ni medio normal. Fijaros, el portero parece su normal.